El Centro de Desarrollo Familiar pertenece a Juventud con una Misión. Es un espacio en donde trabajamos con los niños y las familias del barrio. Les enseñamos y afirmamos la identidad que tiene cada chico, el valor y cuidado. Esto lo hacemos por medio de actividades educativas, campamentos, juegos, talleres y colonias. Nuestro objetivo principal es que cada niño viva y experimente el amor de Dios a través de todo lo que hacemos. Estamos trabajando con las mujeres del barrio y para esto estamos reuniéndonos una vez al mes, donde realizamos diferentes actividades como talleres que nos ayuden a ser mejores madres, tardes de spa y en cada actividad queremos resaltar la importancia de la mujer y el rol que cumple dentro de la familia.